Con el diablo contaré, de tu tren, aquel café, pero tus ojos se llaman de mí, te riré y te hice sonreír. En aquel día tú eres mi obsesión, sé que tú sigues por donde yo voy, y que respiras en cariño, te riré y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré y te riré y te riré. Y te riré y te riré. Y te riré 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 y Provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame a mí, acércate, provócame a mí, de pie a pie, provócame, porque provócame, provócame, sin más, conquístame, provócame, porque provócame, provócame, y conquista mi amor. Brincando, 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 brincando. Con el diablo contaré De tu estrella que pasé Pero tus ojos se llaman de mí Te hice sonreír En aquel día tú eres mi obsesión Sé que tú sigues por donde yo voy Y que respiras en cariño Todo completo por la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, acrévete Provócame a mí Acércate, provócame a mí De fiel a fiel, provócame Mujer, provócame, provócame Sin más, conquístame Provócame, mujer Provócame, provócame Y conquista mi amor ¿Fußemmo bailando? Me va de cantar un dedo Tú dale Oh, sabor En masa más Quintenuno Una serie Para el resto A mí vea ¿Fuerte un aplauso para los bailadores y bailaduras? Pero el destino es muy cruel, si no hay que desear a la asciensa, hizo que una cascabel se lo llevara el solista, dejando un cuerpo al force y sin dejar de una pista. Música 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 Música